Paula Chávez contó la pésima experiencia que en un avión la última semana. Paula Chávez viajó a Carlos Paz junto a sus hijos para descansar y para acompañar a Pedro Alfonso en lo que será la temporada teatral de verano. Sin embargo, en el avión pasó vergüenza debido al comportamiento de una de sus hijas. Es sabido que Carlos Paz es uno de los puntos en los cuales se reúnen una gran cantidad de obras teatrales. En una de estas se hará presente Pedro Alfonso, es por eso que para no pasar tanto tiempo lejos de su marido. Paula Chávez viajó hacia Córdoba para instalarse allí con sus hijos. Al subir al avión, Paula Chávez no sabía las dificultades que iba a tener que atravesar. Sucede que una de sus hijas estaba algo fastidiosa, lo cual la sorprendió. Es por eso que la grabó durante el viaje y luego subió a su cuenta de Instagram como se había portado. Durante el viaje, Paula acomodó a Olivia y Baltasar en sus respectivos asientos y luego se sentó al lado de Filipa. La más pequeña de los hijos que tiene con el actor. Sin embargo, algo le ocurrió y tuvo un extraño comportamiento. Una vez terminado el viaje que solo duró una hora y diez minutos, comenzó a subir a su cuenta de Instagram distintas imágenes sobre cómo había sido el vuelo y bastante preocupada por lo que había sido el comportamiento de Filipa. Le compré, muy a mi pesar, un chupetón. Y se lo está comiendo antes de que despegue el avión. Jamás en su vida gritó, lloró y se movió tanto como en esta hora y diez, manifestó algo avergonzada por lo que había sido el comportamiento de su hija. Pese a que en las imágenes se podía ver a su niña con cara angelical y como si nada hubiera pasado. A Paula Chávez le tocó lidiar con los gritos y el llanto de Filipa. Para su fortuna. El viaje era medianamente corto, por lo que la situación pasó rápido. Así fue como para desahogarse del mal trago en el vuelo, Paula Chávez se encargó de contarle a sus seguidores que fue lo que le sucedió y que no pudo controlar.